El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó este domingo al Club América por su victoria del torneo de apertura 2018 de la Liga MX. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario indicó que el que persevera alcanza y mancó ánimos al Cruz Azul. Felicitaciones al América, ánimo al Cruz Azul. El que persevera, alcanza, Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja, December 17, 2018 de OBLT de Edson Álvarez da al Club América Corona con un doblete del defensa Edson Álvarez. El Club América derrotó esta noche al Cruz Azul por 2 a 0, para conquistar el título del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, en partido de vuelta de A final disputado en el repleto Estadio Azteca. América conquista su título 13 y es el más ganador de fútbol mexicano, Notimex. América conquista su título 13 y es el más ganador de fútbol mexicano, Notimex. Los goles del zaguero americanista cayeron a los minutos 50 y 89 de tiempo corrido, para de esa forma coronar la lucha que hizo el conjunto azul crema todo el encuentro para salir con el triunfo y sumar el trofeo número 13 en sus vitrinas, como el club más ganador del fútbol mexicano de la primera división. El encuentro arrancó de la misma manera en que se jugó el de la ida, con los dos equipos sin un claro dominio, aunque el once azul crema salió con un poco más de iniciativa, pero cuidándose de no verse sorprendido por el rival. La escuadra celeste inició un tanto nerviosa y su defensa rompió todo y dejar que el rival les metiera más presión, mientras que al frente buscaba salir a velocidad o hacer algo en la táctica fija, por lo que buscó mucho las faltas ante el área americanista. El conjunto azul crema mostró una mayor propuesta con llegada por los costados pero solamente le faltó estar fino en el último toque, por lo que prefirió servir al compañero sin muchos resultados. América. Por el empate, la máquina celeste comenzó a dejar espacios en su reducto defensivo que América intentó aprovechar para sellar el resultado, pero Renato Ibarra lo falló al minuto 52. En su búsqueda de componer las cosas, el técnico luso envió al terreno de juego a André Rentería para tener en el ataque a cuatro elementos que pudieran hacer daño a la defensiva visitante. Con todo al frente, Cruz Azul buscó, pero le costó trabajo superar la meta del argentino Agustín Marchesin, quien estuvo muy bien custodiado por su cuadro bajo que le ayudó a contener los embates celestes. Edson Álvarez. Edson Álvarez celebra su primer gol con compañeros de equipo, Rutgers. Edson Álvarez celebra su primer gol con compañeros de equipo, Rutgers. América, en tanto, esperó a la contra para amarrar de una vez por todas el encuentro a su favor y lo encontró en una llegada por derecha de Cecilio. Domínguez que Edson Álvarez contrarremató, luego que Corona hizo una primera atajada, al minuto 89, el árbitro César Arturo Ramos tuvo buena labor y amonestó al uruguayo Martín Cauterutio y Roberto Alvarado, además de expulsar a Gerardo Flores en el minuto 86 por invadir la cancha, por los celestes. El entrenador del América, Miguel Herrera, celebra su segundo gol marcado por Edson Álvarez, Rutgers, mientras que por águilas del Club América pintó de amarillo al argentino Víctor Aguilera, Jorge Sánchez, Oribe Peralta y al colombiano Andrés Ibargüen. Alineaciones. Cruz Azul, Jesús Corona, Adrián Aldrete, Ángel Mena, 80, Pablo Aguilar, Julio César Domínguez, Igor Lichnovsky, Javier Salas, Andrés Rentería, 57, Iván Marcone, Elías Hernández, Edgar Méndez, Milton Carallo y Martín Cauterutio, Roberto Alvarado, 46. D. T. Pedro Faria Caixinha, por América, Agustín Marchesin, Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Víctor Aguilera, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Guido Rodríguez, Renato Ibarra, Cecilio Domínguez, 68, Diego Lainez, Andrés Ibargüen, 82, Henry Martín y Oribe Peralta, Joe Corona, 75. D. T. Miguel Herrera, con información de Foro TV y Noticieros Televisa JLR.